Encontraste estrenos. En las entrañas de cada metrópolis se gestan realidades que a veces muchos desconocemos. Tengo 16 años y me dedico a la prostitución. Historias que aunque nos parezcan ajenas, albergan voces a las que debemos escuchar. Yo soy la que a veces como y a veces no, pero... Esta es la realidad que se esconde en los rincones de la ciudad. Soy María Antonieta Flores Astorga y esto es Algo para Tomarlo en Cuenta. Gracias por ver el video.